Hola, hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Hoy les traigo la transformación de esta alacena que les voy a ir poniendo fotos de cómo estaba, pero obviamente no lo hice yo sola. ¡Que pase mi mochi! Si él me cumplió todos mis sueños, muchas gracias, yo tenía los deseos en mi corazón de una alacena así y pues tú malas cumpliste. Así que si ustedes quieren ver cómo lo hicimos, quédense ahí donde están y como se dice, ¡comenzamos! Y bueno mochi, pues ahora sí explícales cómo hiciste la alacena. Bueno, pues primero me dijo Aurora más o menos lo que ella quería y cómo lo pudiéramos adaptar a nuestro pequeño espacio. Entonces checando las medidas de lo que había y pues tratando de aprovechar también la manera que ella estaba, se hizo un dibujito de lo que ella ahí quería más o menos, se le mostró y le gustó y pues empezamos a la parte de hacerlo. ¿De qué tamaño mochi es este, los gabinetes? Porque si se fijan son muy pequeños. Ok, los gabinetes, porque aprovechamos las tablitas que ya estaban ahí, eran, en la tienda se piden de 12, pero realmente la media son 11 y medio, más aparte la persona que hizo las piedras le dejó a 14, entonces el gabinete es más angosto que la tapa de la piedra. Y lo tuvimos que hacer delgadito para poder entrar. Y tú hiciste todos los gabinetes, ¿verdad? Sí, los hicimos. Con material de MDF, así lo piden en el hondipo los que se quieran aventar. Y la madera que ya estaba aquí también era MDF, la única diferencia es que ya estaba pintada. ¿Aquí qué le pusimos mochi, por atrás? ¿Es como un tapiz, como una madera? La parte de atrás hicimos como tipo, pudiera decirse un backsplash, pero no el backsplash porque fue un decking o un plywood rayado, el que se usa para la parte exterior y pues igual se pintó. Y a mí me gustó mucho la idea de las repisas que no fueran todas planas, sino en cuadros. ¿Cómo hiciste esto mochi? ¿Fue nada más con la madera? Sí, con la misma MDF, entonces se cortaron a 9 pulgadas para que tuvieras un... que se viera la ilusión óptica de que el counter está más ancho que los gabinetes, como en la cocina. Se hizo a 9 pulgadas porque es la medida donde más o menos caben todos los frascos y los Lazy Susan que les dicen para girar las cosas. Y pues ya se empezaron a hacer los separadores y creo que en los videos que subiste de los vlogs ahí viene más o menos... Sí, ahí les enseñamos todo. ¡Oh, oh, oh! Y en Instagram, mis bellezas, yo les dije que... si compraba el de los vinos o el mochi me lo hiciera y ustedes me dijeron que el mochi te lo haga. Ese que ven ahí. ¿Qué fue lo que hiciste, bombón? Solamente una tabla atravesada a 45 grados y se le completó con otros dos pedazos y ya quedó listo. O sea, una cruz, ¿verdad? Una crucecita. Y ya va a ser ahí para los vinos. Y bueno, mis bellezas, pues muchas gracias. Y le pusimos lucesitas abajo también. ¡Ah, sí, sí, sí! Luces abajo. Y pues muchas gracias por haberme hecho otro sueño realidad. Gracias. Gracias. Este, pues la verdad te lo aventaste así como lo soñé. Así, 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 idéntico lo dejaste. Y pues bueno, ahora me toca a mí organizarlo. Y va a quedar de lujo porque ya te conozco. Así es. Acompáñenme a organizarlo. Y ahora sí, chicas, lo bueno, lo que me toca a mí, distribuir todo esto. Miren, estas son las canastas que vamos a utilizar para la fruta. Acá tengo algo de decoración que vamos a utilizar. Y bueno, pues acá están las salsas. Tengo aquí todos estos que vamos a utilizar de diferentes tamaños. Y ahora sí, chicas, 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 chicas. De este lado tengo lo que son las nueces, los pistaches. Miren, aquí está. Entonces, todo eso los voy a estar poniendo en contenedores un poquito medianitos. Y lo que sobre es un para esto quise que fueran gabinetes para guardar como los sobrantes de todo esto. Ahora lo que tengo aquí son las harinas que utilizamos y todo. Chicas, estoy guardando los paquetes, ¿ok? Los estoy guardando porque ahorita le voy a poner abajo la fecha de caducidad, ¿ok? Aquí vamos a estar poniendo la maseca que en esta casa se usa. No mucho, pero sí se usa. Entonces, yo estuve viendo qué es lo que más usamos y qué es lo que no. Y de ahí fui viendo cuántos frascos necesitamos. La maseca. Acá tengo esta harina que es para usarla. Es la, ¿cómo se dice? Todo uso, ¿verdad? Que también se necesita. Aquí yo hago muchos postres de harina de almendras, harina de coco, pero también de vez en cuando hago de esta. Acá tengo las etiquetitas, chicas. Estas que se le ponen arriba, ¿ok? Pero yo no las voy a poner arriba, las voy a poner abajo porque no quiero, no quiero poner aquí nada. Entonces, para cuando preguntemos, aquí está, maseca. Esta es harina de todo uso, pero igual tú se las puedes poner aquí. Yo quiero que esté todo como más liso, ¿ok? Que se vea como el, no es cristal, pero quiero que se vea esto como el cristal, ¿verdad? También quiero poner la cajita de pastel, la harina de cajita de pastel, aquí. Pero, ¿cómo? Pues hay que seguir las instrucciones, ¿verdad? Ahí le voy a colocar, aquí le voy a colocar como las instrucciones, ¿ok? Se las voy a poner. Estas se las voy a poner por atrás, ¿ok? Se las voy a poner por atrás. Me quedan estos pequeños, entonces ahí pues voy a poner, por ejemplo, el Nesquik de aurorita, que aunque está bonito, este, pues quiero que todo, todo, absolutamente lo que se pueda poner en frascos, esté en frascos. Voy a poner, por ejemplo, las chispitas de chocolate que yo uso para hornear, miren, estas, Chuck Zero, para hacer algún postre, para ponerle a los pancakes, la quiero poner aquí, ¿ok? Hasta voy a poner unos M&M's de Pascua. ¡Ay! Se cayó uno por ahí. Hasta aquí vamos avanzando, mis bellezas, puse en esta canasta las cosas extras para ir rellenando todos los botes que tenemos ahí. Este cajón me gustó para poner el papel aluminio, porque miren, está largo. El papel para poder hornear, porque es largo el cajón, entonces lo voy a ocupar para eso, voy a poner las bolsitas, también aquí las citas, y todo eso que necesitamos. Aquí el mochi me hizo tres cajoncitos, y en uno de ellos yo quería poner como separadores, miren, estos son de Amazon, y voy a estarlos poniendo aquí como para los snacks, más que nada, para los chocolates, este quiero que sea como el cajón, el cajón bonito. Miren, aquí tengo estos que son Chuck Zero, acá tengo el cajón bonito. ¡Suscríbete al canal! En estos canastos tengo cantidad de latas Y algunas cosas sí las utilizamos como lo que es para postres Pero no nos gusta usar ni garbanzos, ni elote, ni nada de esto, mis bellezas, ni tomate No, ¿por qué? Porque dicen que tienen muchas cosas las latas Yo no sé si está comprobado o no Pero cuando pasó hace un año todo esto, ¿verdad? Que en las tiendas no había comida, que pensábamos que se iba a acabar Pues ahora sí todo, ¿verdad? Es que no puedo decir aquí, pero ustedes me entenderán Compramos y compramos latas y también compramos y compramos maruchas Ustedes saben cosas que, pues, de emergencia, mascarrones Entonces no quiero tirar esto a la basura porque ustedes saben podría pasar algo Entonces es comida que no voy a estar utilizando mucho latas y así Entonces la voy a estar guardando hasta abajo Vamos a guardar las maruchas para cualquier emergencia Uno debe estar preparado Pero no tenerlo a la mano, mis bellezas Porque, pues, esto ya sabemos que es pura cochinada ¡Gracias! 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 Aurora, ¿y qué vas a acomodar hasta el fondo? Ok, mis bellezas Aquí yo ya puse todos los sobrantes de lo que pusimos en los frascos Como maceca, lanina, frijoles, todo, todo ya lo puse Acá hay más avena, chocolate Entonces cuando se acabe algo de aquí o de los cajones Lo que yo voy a hacer es ver en estas cajas si lo tengo Y si no lo tengo, pues voy a comprar Entonces esto lo vamos a poner aquí Son canastos que van a ir aquí Y bueno, pues ahora sí vamos a acomodar lo que es la pasta Que es una de las cosas que más se utiliza en la pasta El arroz, el frijol Yo quería que se viera muy coqueto Pero que también fuera funcional Las etiquetas se ven lindas Pero decidí que por ahorita lo voy a dejar así Porque me gusta que se vean los colores Me gusta que se vea todo así Como lo que exactamente nos vamos a comer Y igual pues yo veo lo que es Que aquí está el frijol Que acá están las lentejas ¿Verdad? De este lado voy a estar poniendo las nueces Los cacahuates, los pistaches El mochi come mucho pistache Entonces los voy a estar poniendo aquí Y como están chaparritos Puedo poner arriba Por ejemplo aquí voy a poner los cacahuates Arriba Los cacahuates japoneses Acá tengo la nuez O sea porque tengo la que es cortadita Y la otra Y luego tengo las almendras Y las que son fileteadas Aquí tengo los chocolates Que utilizo para hacer postres Unos M&M's Aquí está La chía El coco Y el Nesquik Miren como ocupo todo súper bien Acá arriba voy a estar poniendo las harinas Harina de almendras La harina normal La azúcar glas Así está bien Aquí está la harina para pastel Miren Le puse La de para pastel Así para hacerla rápida Y la avena En este canasto chicas Quise acomodar Las galletas saladas Las galletitas Las salmas Para las que son de México Los conocen Las tostadas Porque es algo liviano Que fácilmente Podemos poner aquí Y bajarla Ok No se nos va a caer así encima Me faltó espacio Entonces la maseca La voy a poner de este lado El pan molido Y la jamaica Aquí los voy a poner Una de las cosas Que más me emociona Es acomodar Las botellas Es que no saben Lo ves en películas Y así Y dices Ay Pero Ven esas como cavas Muy grandes Entonces Esas muy pequeñitas Para poner Uno que otro vino Pero se ven Lindo Mis bellezas Y de verdad Que solamente Madera Se ven Ay no sé No sé cómo explicarlos Pero yo creo que ustedes Pueden ver Mi felicidad En este espacio ¿Se acuerdan Que les comenté Que iba a poner Los platos giratorios? Ok Tenían que ser Muy chiquitos Porque si se fijan Las repisas Son delgaditas Pero fácilmente Cabe muy bien todo ¿Qué vas a poner ahí? Bueno Pues las cosas Que más se utilizan En esta casa Como la salsa de tomate Para hacer pastas Miren aquí Las tengo Tengo de diferentes También como Para hacer el Fettuccine Aquí está El Alfredo Y bueno Ya aquí Todo más a la mano Está Perfecto Y de este otro lado Voy a poner La botanera Arriba México Que bueno No sé si en otros países Las venden Pero No podemos Vivir los mexicanos Sin nuestra Botanera Y nuestra Valentina Para nuestras Papitas Nuestras Palomitas Y ustedes saben Que yo soy amante De la decoración Y ni este espacio Se iba a salvar De tener Un lugarcito Para la decoración Aquí tengo Tengo estos libros Que aparte de decorar Voy a aprender Muchas recetas De aquí Y ustedes Lo van a estar viendo En los vlogs Miren Que bonito se ve Vamos a ponerle Estas florecitas No puedo ponerle Naturales A pesar de que ya Me gustan mucho Naturales Porque aquí Si no entra Mucha luz Y vamos a ponerle Este busto Que lo tenía En mi recámara Ya ordené Uno para mi recámara Y miren Qué belleza Yo sé Van a decir Ustedes Y eso ahí Que Ese es el toque Personal Que le tenemos Que poner a las cosas Yo quería Que cuando entrara Esta la cena Pareciera Una tiendita Así es Una tiendita Y que conectara Con todo lo que tiene Mi casa Aquí hacen falta Las puertas francesas Que todavía No nos llegan Así que eso Espérenlo Por el canal De vlogs Ah Creo que no les había contado O sí Mi esposo les dijo Miren Aquí hay una luz Que alumbra Todo Por si quieres Más luz ¿Verdad? Y bueno Pues ahora vamos a poner Las cosas en el conte Este espacio Creo que Era el que más Más me emocionaba Es que Todos mis bellezas Aquí voy a poner Unas canastas doradas Que el Mochi Consiguió En ros Súper bonitas Y para qué Son esas canastas Ahora Para poner Verdura Y fruta Mis bellezas Este es un toque Retro Que quería Que quería Darle A mi casa Ustedes saben Que me gustan Mucho De las cosas Antiguas Entonces Quise ponerle Esa Báscula Que está Muy linda Y le voy a poner Los limones Aquí Para que me sirva También como Frutero Ahí está Precioso Es que se ve Que se ve Se ve Gracias por ver el video. 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 Sigan soñando mis bellezas, sigan cumpliendo sus metas, sigan logrando lo que ustedes quieren. No importa, no importa, no importa lo que diga la demás gente. Les quiero mucho. Besos y bendiciones. Adiós.